Directo, hasta las trece, en tu radio. Sin esperanza tal vez, porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer. 12 del mediodía, 13 minutos. La actual temperatura 23 grados, humedad 84%. Bueno, agradecemos los minutos que nos aguardó la Intendente Municipal, Fernanda Antonijevic. Fernanda, te saco de este tema que estábamos hablando recién. Ahí me avisa la fiscal que mañana a las 10 de la mañana va a estar por la municipalidad, así que invito a cualquiera que tenga interés en hablar con ella. O sea, no es que la gente tenga que ir a hablar solamente a la municipalidad, porque la fiscal está a disposición en su oficina en San Nicolás todos los días, pero nosotros habilitamos esta vía que es de facilitación de tenerla cerca, ¿no? Así que mañana va a estar la municipalidad en mi despacho, yo se lo pongo a disposición a la gente que quiera llevar alguna inquietud, que tenga algún aporte para hacer. Vuelvo a reiterar, acá no se trata de que uno tenga que hacer una denuncia con nombre y apellido, puede ser un dato anónimo y sobre eso se inician las investigaciones. Así que mañana a partir de las 10 está la fiscal Marcantonio. Está la fiscal Marcantonio, estará entre las 10 y 12 en el despacho de la Intendencia. Bueno, ya tenemos otro título de esta mañana. Te quiero preguntar por otro tema que ha sido también de debate en estos últimos días, que tiene que ver con la situación del Instituto Superior de Formación Docente 115 y la carrera de Historia. Sé que estuviste reunida, primero que obviamente has hecho los canales de diálogos para que viajaran al Ministerio de Educación, que lo confirmó aquí la directora, pero también estuviste reunida esta semana con las autoridades y con los alumnos. Y con el ministro. Y con el ministro. ¿Qué fue lo que pasó con todos? Que estuve en comunicación. Bueno, en realidad la propuesta del Instituto había sido crear el profesorado inglés y mantener el primer año de historia. O sea que este año se abriera historia e inglés. La primera respuesta del ministerio fue no abrir historia y sí abrir inglés, que es una carrera que hoy no tenemos en Varadero. Esto por supuesto que nos llamó la atención a todos, a ver cuál era la mirada del ministerio, por qué esa decisión. En el medio, bueno, se barajaron distintas hipótesis y demás. Además, la realidad es que Varadero tiene un déficit muy, muy importante de inglés y tiene una superpoblación entre profesores y alumnos de historia. Porque, por ejemplo, para que tengas una idea, nosotros tenemos un listado de historia de 72 profesores. Hoy en Varadero, con 36 que son de acá y otros que son de otros lugares. Y tenemos en curso, ya estudiando, 65 alumnos. Y sin embargo, para el año que viene, solamente se abren 14 horas de historia, que puede ser cubierta por un profesor y medio. Entonces el ministerio tiene esta mirada que dice, nosotros tenemos la obligación de formar los profesores que necesita la educación pública provincial. La podemos compartir, podemos no compartirla, pero es una mirada justificada. Ahora, como Varadero pide historia que está sobrando y propone inglés, vayamos con inglés. Porque lo estamos necesitando no solo en Varadero, sino en toda la provincia. Fíjate que de inglés, sobre 9 profesores que tenemos en Varadero, o sea que son de Varadero, se van a abrir 98 horas contra 14 de historia. Y se van a poder titularizar 60. Hoy la realidad es que, si bien el listado de inglés es de 48 profesionales, solo hay 9 de Varadero, todos han titularizado, entonces cuando hay una suplencia no se puede cubrir porque el listado de emergencia no cubre suplencia, bueno, por una cuestión del estatuto y demás. Entonces el ministerio hace esa mirada y dice, bueno, sigan con la misma cantidad de carreras, pero alternan historia por inglés. Yo estuve hablando con el cuerpo directivo del instituto, por supuesto que desde nuestra política pública de educación es sostener todo lo que tengamos y traer más, como lo venimos haciendo, esto ocurrió con el Instituto de Formación Técnica, que se sumó a una carrera sin restarse ninguna, que fue el asistente terapéutico, con la universidad, que hoy tenemos 5, 6, 7, porque estamos viendo con qué otras universidades, aparte de la UNSAD hacemos convenio, que se ha aumentado muchísimo la oferta superior en Varadero, o sea, ha sido un eje fundamental de nuestra gestión, aumentar la oferta educativa, tanto de nivel inicial con dos jardines de infantes nuevos, la creación de cuatro guarderías municipales porque no hay estatales, y además en el nivel superior que realmente hemos tenido un crecimiento exponencial en cuanto a lo que puede hacer una gestión, no tener una universidad nacional, hoy asentada en la ciudad, carreras universitarias, que desde el centro universitario, que es de propiedad municipal, digamos, se hacen convenios con distintas universidades, así que, digo, vamos a dejar esto claro porque parece ser que la única cuestión acá es hablar de ajuste o hablar de que no se quiere formar el pensamiento crítico, y la realidad es que hay otras razones, se pueden compartir o no se pueden compartir. Bueno, yo hablé con el Ministro, habíamos hecho con la SAD, con jefatura distrital, con el instituto, un trabajo interesante, digamos, de necesidades del distrito, de necesidades regionales, la verdad que quiero agradecerles, a ver, yo no soy la que defino esto, está claro, pero siempre estoy acompañando al que apoya la educación y al aumento de la oferta educativa, y siempre buscamos tener los fundamentos del caso, entonces, con la colaboración de todos, realmente hemos explicado también que, si bien hoy no estarían haciendo falta profesores de historia, más allá de que, obviamente, hay gente que quiere estudiar historia, sí siguen haciendo falta profesores de geografía, que es la misma red troncal con historia y geografía. Exacto. Entonces, hace un análisis, una contrapropuesta muy fundada, el instituto, al ministerio, que fue el lunes, con esa reunión que habíamos hablado, que también intervenimos para que se lleve adelante en el ministerio, y lo que se va a pedir es que se abra el profesorado de geografía, más inglés, porque también es un derecho los chicos que quieren estudiar inglés, tener la posibilidad en Varadero y gratuita, en la zona no tenemos institutos de inglés públicos, porque si uno quiere ir a San Pedro tiene que ir a pagar la matrícula, la cuota mensual, que no sé cuánto es la verdad, porque unos decían 6.000, otros 2.000, pero tiene un costo, ¿no? Así que, bueno, si Dios quiere, yo ayer hablé nuevamente con el ministro, estuvimos en comunicación, me dijo que esa propuesta era viable, así que estamos, justo hablé antes de venir con Mariana Zaboy para decirle que lo que había planteado el ministro, que estamos esperando la parte formal, pero esto de concretarse, que yo creo que sí, porque tenemos su palabra, el instituto va a abrir, digamos, las carreras que tenía siempre, el lugar de historia y geografía, que era parte de lo que se hacía, porque se iban intercambiando, y además vamos a tener una nueva oferta educativa, que va a ser el profesorado de inglés, con lo cual creo que es una gran noticia para la educación superior de Varadero, porque más allá de lo ideológico, de decir una cosa o la otra, la verdad es que seguimos sumando oferta educativa y para nosotros es muy importante. De hecho, los listados hay que recordarle a todos que están abiertos para que hagan las inscripciones correspondientes. Bueno, se van a empezar las inscripciones, por lo que me dijo Mariana, son online, y en realidad, como esto no estaba resuelto, justamente estamos esperando, el instituto está esperando, yo ya me hice carne, digamos, del problema, no soy parte del instituto, lo quiero aclarar, pero el instituto está esperando que la respuesta para habilitar la inscripción online, así que estén atentos, porque también las inscripciones son hasta el 15 de febrero, por el momento, así que prepárense, van a salir, por supuesto, en todos los medios, pero quien quiera estudiar el profesorado de inglés en Varadero, 99,9% que el año que viene va a poder, y quien quiera empezar el profesorado de geografía, lo mismo. Y los que están estudiando historia, o sea, nunca se habló de cerrar el profesorado, otra cosa que también llevó confusión, porque viste que había docentes con el cartel no al cierre del profesorado, nunca se habló de cerrar el profesorado, se habló de cerrar el primer ciclo de historia y abrir el primer ciclo de inglés. Historia no se va a abrir este año, no significa que va a cerrarse el profesorado de historia ni que va a desaparecer, sino que va a trabajar a demanda, cuando se necesiten profesores, que esto ya se ha hecho porque lo ha explicado la chica Eliaudá, que en otros años también tuvieron, y estaba el caso de una estudiante que dijo, sí, yo me anoté mi historia, pero como al final después del primer año no se abrió, porque se decidió que no se abra hace unos años atrás, porque justamente no había demanda, me pasé a geografía. O sea que va a seguir el instituto que tenemos siempre, con el mismo criterio, en definitiva, que ha tenido siempre, salvo que ahora el Ministerio fija pautas de cuál es la necesidad de la educación pública, porque justamente el instituto de formación es financiado por el Estado para formar los profesores que necesita. Pero sí se van a abrir las mismas carreras que antes, este año el lugar de historia va a ser geografía, va a quedar la alternancia, no es que la historia va a desaparecer, y además se va a crear el profesorado inglés, que creo que es una gran noticia, porque hablábamos el otro día, después de la reunión con los directivos, tuvimos reunión con el alumnado, con el cuerpo de profesores, con algunos gremios que estaban presentes, y consensuamos esta propuesta, porque yo digo, yo me comprometo a la gestión a ir a donde tenga que ir para pelear esto, pero quiero que estemos todos de acuerdo, porque si no, parece que hablamos un idioma distinto. Después la verdad que se leyó la propuesta, estaban todos los profesores de historia, todo el cuerpo de profesores, el alumnado, todo el cuerpo directivo, así que bueno, esperemos tener noticias esta misma semana ya formal de que está abierta la inscripción. Te pregunto, ¿cómo tomaste, bueno, el radicalismo convocó una conferencia de prensa, cuestionando un poco las formas en que había sido comunicado todo esto, obviamente ellos también avalando el no cierre de las carreras, permitieron la posibilidad del estudio gratuito de los alumnos? ¿Cómo lo tomaste eso? En realidad lo que no me pareció bien es el título, pero cuando uno lee la nota, porque viste que la gente lee los títulos, yo soy de leer las notas cuando son temas que me interesan, pero no es que había un repudio al cierre del profesorado de historia, ese título es totalmente erróneo, no creo que lo hayan dicho así en la conferencia, o capaz que sí, y si lo dijeron así fue por un error, primero porque el cierre del profesorado nunca fue la posibilidad, o sea, nunca hubo una idea de cerrar el profesorado, sino el primer ciclo de una de las materias. Entonces, ese título termina generando confusión, porque el chico que hoy está en segundo año de historia dice, ¿yo qué va a pasar conmigo? O de geografía, porque si en definitiva era geografía de historia, ¿me quedo sin poder terminar los estudios? No, eso no era así. Entonces, ese título me parecía... Ahora, cuando uno entraba en la nota, lo que se planteaba era el rechazo de cuáles habían sido las formas, los tiempos en comunicar la decisión, que obviamente no estamos de acuerdo con eso, pero también estaba la mirada del Ministerio de explicar por qué historia no. ¿Y por qué historia no? Porque no sabemos si el chico que hoy arranca historia va a tener trabajo dentro de 5 años. Entonces, en esto también hay que ser muy honestos con los alumnos, o no es que no vaya a tener trabajo, pero tal vez no tenga horas cátedra de historia, porque como el profesor de historia también puede ser concursar por una preceptoría, por una dirección, o dar clases de construcción de ciudadanía, o de alguna rama social también de los distintos niveles, o irse a otra ciudad, por supuesto. El tema es que historia justamente está saturada a nivel provincial, no solamente local. Bueno, eso me parecía que había que explicarlo mejor para no generar confusiones en el... Pero ya te digo, fue un problema de título y no de contenido. ¿Cómo estás con los radicales? Muy bien, estuvimos el otro día... Estuviste el otro día en la cena, si te vives. En la cena, se armó una linda reunión. Bueno, vos estabas presente conmemorando los 35 años de la asunción de don Raúl Alfonsín, y bueno, coincidía con los 3 años de nuestra asunción. De todos modos, yo lo analizaba acá el otro día a tu discurso, y yo digo, bueno, fuiste también, dentro del discurso, marcaste cosas muy puntuales, dijiste, no es un momento de que se enojen aquellos que no estuvieron en las listas, sino hablaste del sumar... Y porque nos acercamos... A ver, yo creo que gran parte de nuestro éxito tiene que ver con la amplitud en el armado, digamos. Si vos te fijás, parte de nuestro gobierno es peronista, parte socialista, parte es radical, coalición cívica, pero nosotros tenemos un armado local que no es exactamente la conformación de Cambiemos a nivel provincial o nacional. ¿Por qué? Porque tratamos de abrir el juego y de poner los jugadores que mejor funcionen en la cancha. Y para eso yo creo que tenemos que tener diálogos con todos. O sea, lo comunal es muy distinto por ahí de las posibilidades que hay a nivel nacional o demás. Aunque el peronismo integra Cambiemos en una parte importante. Y creo que hay que seguir teniendo esa misma amplitud, teniendo poco egoísmo en el armado de las listas, porque las listas son complicadas. Imagínate que nosotros, si ganamos una elección, pueden entrar cinco concejales, si no ganás, pueden entrar dos, tres, uno. Y a todo el mundo siente que ser concejal es la mejor manera de representar a su partido político. Todos los partidos políticos quieren tener representación. Y ahí es donde empiezan los chisporroteos, como ha sido históricamente. Nosotros logramos en 2015, también en 2017, sacar una lista única de consenso. Y creo que tenemos que seguir trabajando en eso, porque justamente cambiemos lo que ha logrado, es demostrar que se puede gobernar en alianza, en coalición. O sea, después del fracaso de la alianza, parecía que nadie se iba a poder unir. Y cambiemos lo que ha demostrado justamente es que no es un frente electoral, sino que es un modelo que viene a generar un cambio que la sociedad necesita, que la sociedad pidió, y que para eso también está dispuesto a cambiar un montón de cosas que tienen que ver con no tener esos armados tan rígidos o los encontronazos. Y a nivel local yo creo que lo hemos resuelto muy bien y tenemos que seguir en ese mismo camino. ¿Y pensás en la lista del año que viene? Mirá, la verdad que lo cotidiano, lo diario, es salir de un problema, resolverlo, saltar a otro. Hoy no estamos pensando en cómo armar la lista. Sí, por supuesto que es un debate... Bueno, pero vaticinaste que va a ser una campaña difícil, dijiste el otro día. Va a ser una campaña difícil, ya uno lo ve, porque cuando, digamos, hasta con las cosas buenas salen a pedir disparate como remover la cúpula policial que hace la denuncia, imaginate que cualquier error de la gestión va a ser un año electoral. Nosotros tenemos un opositor que es muy militante, que sabe cómo manejar el círculo rojo, cómo imponer títulos que pueden o no ser realidad, pero que quedan en la cabeza de la gente. Nosotros no tenemos esa ética de campaña porque nos formamos distintos, tenemos otra manera, digamos. Así que hay que prepararse un poco para eso y para defender nuestras convicciones. ¿Son cinco funcionarios los que maneja la municipalidad? Yo escuché la nota porque me la pasaron y nombró como a diez, ponen en el medio. ¿Peteco decís vos? Sí. Y porque Antonio Pando, Barlatey, Genú, todos los secretarios nombró. Ahora se olvidó de Pulimeni, que es nuevo. Sí. Pero la verdad que la municipalidad es un gran equipo. O sea, hay caras que son más visibles que otras, pero la municipalidad, por ejemplo, toda la parte administrativa se maneja con un gran equipo que tiene muchos años en la municipalidad de gente de bien, que no fue movida ni removida y que parece que se desconoce. Digamos, el presupuesto la tenemos a Ana Cunningham, en la tesorería Marcela Pano. Esa es la gente que termina manejando, moviendo, controlando la oficina de compras, digamos. Decir que la municipalidad se maneja entre cuatro, la verdad que creo que es otro título de campaña. Igual que dice que yo no hablo con él, no hablo con él porque no viene a hablar conmigo y que igualmente plantea que tiene buen diálogo. Creo que hemos entrado en un terreno ya de preparación para un año electoral que surgió de la nota también porque lo vi bastante preocupado, apeteco a ver con quién se alía el año que viene. Me llamó la atención lo que dijo con respecto a... Bueno, mencionaste vos a Juan Ramos. Sí. Y creo que se refería a él cuando dijo... Sí, él no lo mencionó en ningún momento, pero obviamente daba todos los indicios. Pero dijo el chico que vos dijiste, habrá que decirle si quiere ser concejal, bueno, que venga, pero habrá que decirle que no le saque a los pobres la plata que da el Estado. Y la verdad, yo no podría hacer una alianza si creo que Juan Ramos hace eso. Entonces yo lo veo más preocupado por ver cómo juntan que en realidad en hacer una alianza y una coalición real de gobierno, porque esta es la diferencia entre... Vos no podés juntar a todos en un tren fantasma. Uno tiene que aliarse con gente con la que tenga afinidad, con la que tenga ideales de convicciones. Después adentro podemos discutir un montón de cosas. Podemos estar de acuerdo con una cosa, con otra. Puede ser, como pasa en Cambiemos, que lo dije el otro día también, que Carrión no comparta determinadas cosas, que defiende el otro, pero tenemos una identidad de objetivos. O sea, toda la gente que conforma a mi equipo puede haber quien se equivoque más, quien se equivoque menos. Reconocemos que somos un equipo nuevo y que permanentemente estamos intentando mejorar todo lo que se pueda con ideas claras y con otras no tantas porque no son tan fáciles de resolver. Pero yo no podría tener al lado a nadie que creo que le saca plata a los pobres. Bueno, recordás que fue una denuncia en el Consejo Deliberante en su momento donde ellos hicieron una presentación relacionada con una investigación sobre los planes sociales que apuntaba alguien que estaba dentro de él en la lista de Juan Ramos. Bueno, con más razón, digamos. Si primero lo denuncio, después me junto porque lo importante es ganar. ¿Cómo vamos a gobernar en ese...? Después, qué sé yo, Carosi estaba todo mal, pero ahora, si es importante, lo sumamos para ganar. Creo que hay una preocupación de parte de ellos de ver cómo juntan para sumar votos. También la realidad es que en política no todas las sumas son con resultados positivos, porque hay muchas sumas que restan. Fernanda, mencionabas recién a Edgardo Polimeni, bueno, es el nuevo Secretario de Servicios Públicos, nos sorprendimos todos y nos enteramos de la manera menos pensada cuando estábamos haciendo una nota justo por los daños a los vehículos en obra sanitaria. Bueno, la verdad que lo veníamos pensando, lo del ruso Polimeni, como todo el mundo lo conoce. Yo tuve una reunión el lunes de la semana pasada, se lo planteó directamente, porque había conversaciones, pero sin nada definido, de hacerse cargo de lo que es la Secretaría de Servicios Públicos, que incluye, digamos, todo lo que es barrido, limpieza, recolección de basura, espacios verdes, obras sanitarias. Es una secretaría bastante compleja, muy amplia, y es el sector que más hay que remar en la municipalidad. Y bueno, aceptó, así que al otro día ya nos sentamos con la gente del director de Corralón, de obras sanitarias, empezamos a... Y él lo que me dijo, mirá, yo quiero... O sea, como que era un desafío que le interesaba, pero tampoco había estudiado para eso, me dijo. Y bueno, yo tampoco estudié para ser intendenta. Creo que es una persona comprometida, que tiene buen manejo de gente, que está en la calle permanentemente, y que va a ser muy bueno para Varadero, ¿no? También que viene de un sector político distinto del nuestro, y esto para mí es un aporte, no una crítica, al contrario. ¿Qué le has pedido? Porque obviamente todos los días tenemos una cantidad de reclamos relacionados con el mantenimiento de calles, bueno, la recolección de residuos, los espacios verdes... Bueno, la realidad es que nosotros tuvimos graves inconvenientes, sobre todo en los últimos dos meses, a raíz de las asambleas, los paros, 10 días de paro en obras sanitarias, y en gran parte del corralón, que hicieron que el servicio diario se complicara bastante, y eso generara mayor demanda de reclamos que en situaciones normales. Hicimos un replanteo de espacios verdes, que ahora está bajo el área de gestión ambiental de Ezequiel González, o sea que toma las dos áreas, la misma persona, con colaboración de la gente de cooperativas con Rodi también, porque la verdad que el pasto, como nos pasa en casa, una semana que tenés paro, y se te llenó de yuyos todo el pueblo. Creo que ahí se está haciendo un muy buen trabajo de parte de Ezequiel, de Rodi, arrancaron la semana pasada después de la lluvia, y ahora volvió la lluvia, pero se ve un cambio interesante en el plan de trabajo. Y lo que le pedí, bueno, básicamente es reordenar corralón, obras sanitarias, el mantenimiento de maquinaria, que es bastante complicado, porque... ¿Es cierto que hay mucha maquinaria de derrota? La maquinaria se rompe permanentemente porque no es maquinaria nueva. Pero el problema cuál es, que este año puntualmente estaba bastante complicado para conseguir repuestos. Entonces se te rompe el topador y el repuesto en dólares, que además de costar una millonada de plata, te lo tienen que mandar a buscar a Alemania, por ejemplo. Entonces, y a veces el repuesto hace que la máquina quede parada. Ahora se está normalizando el tema de los repuestos y se están terminando de reparar lo que estaba roto, que se había roto un camión que levanta los bolquetes, que eso también complica. Bueno, ahora la semana que viene vamos a tener los bolquetes nuevos en la calle, que eso va a resolver muchas situaciones. Ezequiel presentó un programa de contenerización, pero con los contenedores grandes en lo que es Ruta 41, para que tratar de evitar los microbasurales de la gente que va y tira en el medio del campo o la gente que vive cerca de la 41, que por ahí no tiene recolección porque es zona rural o no tiene el servicio dentro del circuito, tenga un lugar cercano para no generar estos microbasurales que son tan nocivos para la ciudad. Conjuntamente eso también con un programa de cierre del basural 2030, que creo que va a ser muy efectivo, así que como yo le digo a todos en la cancha se ven los pingos, no me vengan con los cuentos, vamos con los resultados. Estuve controlando estas semanas como trabajaron en Espacios Barrios, la verdad que lo hicieron muy bien. Pulimene tuvo su bautismo con la lluvia grande de ayer y si bien hay reclamos, la realidad es que se puede entrar a todos los barrios. Que ha habido algún caso puntual que entró agua en la casa donde faltaba un sanjeo pero porque había problemas con los vecinos que no querían sanjear. A veces a la gente también le cuesta tomar conciencia de su propia imprudencia. Y otros lugares puntuales que van quedando de los que venimos resolviendo. Así que hay mucho trabajo por hacer, sobre todo en estas épocas que el cambio climático está tan complicado, digamos, porque llueven un montón de milímetros, cientos de milímetros en una tarde, en una mañana, en un día, y la ciudad realmente no está preparada, pero no porque sea culpa de la gestión anterior o de la otra o de la mía, sino porque no se planificó un varadero con el clima de 2018. Se planificó un varadero, el pluvial de San Martín, se planificaron para los climas normales para la época en que se planificaron. Entonces, va a hacer falta también una infraestructura importante que no es sencilla de conseguir porque tiene que ver por un lado con los recursos económicos pero también con los recursos técnicos y yo creo que, bueno, hemos tenido la posibilidad en estos tres años de resolver un montón de cosas que eran urgentes, que eran necesarias y que nos da la posibilidad de planificar, digamos, cosas que también son urgentes, que son necesarias pero son mucho más complicadas. Bueno, obviamente eso también te pone a la vanguardia de una reelección para el año que viene. Yo creo que sí, que van a ser necesarios cuatro años más pero todavía no lo hemos debatido en el círculo interno de Cambiemos así que, pero estoy dispuesta porque siento que hay muchas cosas que no vamos a terminar el año que viene y quiero irme del municipio si la gente me elige por supuesto, cumpliendo con lo que uno se propuso y con lo que uno prometió y demás. Gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes, muy buen día. La intendente municipal, la doctora Fernanda Antonijevic pasó por los estudios de tu radio por supuesto que luego en tulineadirecta.com tenemos laburo para ir realizando todo esto que hemos charlado en la mañana de hoy. Ya venimos. se nota que ya no hay amor un trato y ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol se nota que no me... Dani no hay más que hacer